Cuba Información El bloqueo económico de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, un crimen de lesa humanidad, tiene, según el periodista Pascual Serrano, unos colaboradores necesarios. Son los grandes medios de comunicación que, a la vez que silencian el crimen, la asfixia económica a todo un pueblo, responsabilizan de los daños humanos que produce, no al criminal, sino al gobierno cubano. Un ejemplo de manual es el reportaje del diario español El País, titulado La gran potencia no tiene médicos. Padres de niños enfermos denuncian la crisis de salud en Cuba. El texto nos acerca a las duras historias, sin dudas reales, de hospitales de la isla a los que no llegan ciertos medicamentos e insumos. Eso sí, no verán ni la más lejana mención a la causa central de dicha situación, llámese bloqueo, embargo o sanciones de Estados Unidos, que, en combinación con los efectos de la pandemia, han llevado al sistema de salud cubano a una difícil situación. Tampoco leerán una letra sobre el cierre, por presión de Washington a ciertos gobiernos, de los convenios médicos internacionales de Cuba que aportaron durante años importantes recursos a los centros de salud de la isla. La causa de las carencias, leemos en El País, es, tal como dicta el guión del Departamento de Estado de Estados Unidos, la ineficiencia del Estado cubano. Pero este diario no sólo actúa como colaborador necesario del crimen silenciándolo, también otorgando espacio exclusivo a quienes trabajan para el ejecutor del mismo. Veamos. 1. La periodista que firma el reportaje es Carla Gloria Colomé, que a su vez trabaja para El Estornudo, un medio financiado por los fondos federales estadounidenses de la National Endowment for Democracy, NED, destinados al cambio de régimen en Cuba. El diario español supuestamente progresista El País actúa de igual modo que el conservador ABC, que contrata a la redactora Camila Acosta, también pagada por la NED, en este caso a través del medio Cubanet. 2. Las dos únicas personas entrevistadas en el reportaje son anticastristas de ultraderecha, partidarias del bloqueo y las sanciones contra Cuba. 2. Lucio Enríquez y Habana de la Torre, participantes además de campañas de intimidación a artistas de Cuba y a personas solidarias con la isla. 3. La última de sus proezas ha sido reunir a 10 personas en Bruselas bajo el lema en favor de la ley Helmsburton. 3. Pascual Serrano decía, hace unos días, que existe sobre Cuba un concierto para delinquir entre el gobierno de Estados Unidos y las grandes corporaciones mediáticas, y que éstas atentan no sólo contra el derecho del pueblo cubano a vivir sin bloqueo, sino también contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Estas palabras las pronunció en Bruselas como testigo en el Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba, un evento sobre el que, como era de esperar, el país no informó ni media palabra. Porque este diario, que aún se presenta como progresista, prefiere explicar a sus lectores las carencias sanitarias de niñas y niños de Cuba mediante una periodista pagada por el gobierno de Estados Unidos y por dos fanáticos que defienden y jalean un crimen condenado por toda la comunidad internacional cada año en Naciones Unidas. Este es el rigor periodístico del que hace bandera el diario El País.